Bienvenidos amigas y amigos al tutorial de guitarra de la canción Roja de mi salvación de Jonathan y Sara Jerez Bueno, este tutorial fue una petición de nuestro hermano Caron Solís Gracias por haber comentado, por haber hecho la petición, perdón por la espera Que ha pasado más de 4 meses, pero realmente recién me he tomado el tiempo para hacer la tablatura y este video Pero igual espero que te pueda ayudar La tablatura la vas a encontrar aquí en el video y también en un link para que la descalques directamente en la descripción Y en cuanto a los efectos de guitarra, también lo vas a encontrar en un comentario anclado Que voy a dejar ahí para que puedas verlo con más detenimiento Así que como lo que hace la guitarra en esta canción son bastantes cosas Vamos a empezar y voy a intentar repetir solamente un par de veces y no detenerme mucho Porque como digo, en la canción la guitarra hace bastantes cositas interesantes Así que empecemos Bueno, el intro es este Bueno, que es realmente una sola figura, solo que se repite dos veces Así que voy a hacerlo un poco lento para que ustedes puedan verlo junto a la tablatura Iniciaremos con esta figura Las dos cuerdas deben sonar al mismo tiempo No es que no hagan esto que es No, que las dos cuerdas suenen como un acorde en este caso Que suenen al mismo tiempo, que se mantengan Es muy diferente a Ok, luego Otra vez Siguiente figura Y ahí empieza de nuevo esa última figura Y ahí empezamos con un slide igual Solo que aquí terminamos en la cuarta cuerda Novena o trase Una vez más todo lento para que lo puedan ver Y simplemente eso sería el intro Luego de esto la guitarra entra en el precoro Ya con un efecto diferente Que este es como un clean Así un dos sostenido menor Que son cuatro cores Igual les va a salir una figura por aquí para que lo vean más detenidamente Y luego empezamos a hacer figuras, notas Luego hacemos lo siguiente que sería Esto se hace con la técnica de sol Que es conjugar con el volumen O sea, iniciar en volumen cero y subirlo hasta un 80% más o menos Con la pedalidad del volumen Otra vez Solo que termine aquí Obviamente si no tienes una pedalera de volumen O este pedal de volumen Puedes hacerlo normalmente tocando la cuerda Sin hacer la técnica O sea Pero obviamente esta técnica del sueldo con el pedal de volumen Le da otro toque Voy a hacer toda esta figura Que es el precoro Inicia con el dos sostenido menor Y luego de esto Entramos al coro Que es una figura bastante sencilla Que pues usamos el efecto con distorsión del intro Que es esto Para explicar un poco mejor En cuanto a las figuras que usamos para hacer los golpes Es esto Voy a hacerlo en inicio Es esa figura En este caso El primer golpe siempre va a ser en la tercera cuerda Y los otros dos golpes van a ser en la segunda O sea O sea O sea Con los efectos de día Luego cambiamos simplemente la segunda cuerda Luego regresamos a la primera ruedura Siguiente Y acá hay un pequeño cambio Que sería Y se repite otra vez La misma figura En este coro Por ejemplo Voy a hacer toda esta parte Rápido Que sería Y solamente eso Luego se repite En la segunda parte del coro Se repite exactamente lo mismo Y entramos al segundo verso Bueno En el siguiente verso Cambiamos de efecto Y en este caso Utilizamos un delay Que es un delay En tiempo de corchar con puntillos Que es muy común Que es este Que seguro lo han escuchado Y es muy fácil de identificar Porque se usa mucho en las canciones Así que La figura que usamos Es Bueno Por no decir La misma que usamos En el coro Que vimos aquí Se hace aquí Solamente que una octava más arriba ¿No? Que sería O sea Esta es la figura principal La figura base Y obviamente Hay pequeños arreglos El primer arreglo sería Que sería O sea Es súper sencillo Y luego pasamos Al siguiente arreglo Que iniciamos Con la misma figura Que pues usamos Solamente La segunda cuerda En el novedo traste Voy a hacer Toda esta primera parte Y ya está Y luego de esto Pasamos a otros arreglos Que el primero es Que es eso Otra vez Más lento Iniciamos nuestra figura De pentatónica Luego empezamos A hacer delay En la nota mi Que es la tercera cuerda En el traste nueve Luego esta figura Y terminamos Una vez más rápido Esta parte Y luego la siguiente Repetimos la primera figura Seguimos otra vez Esta mi Con delay Repetimos la otra figura Dos veces Otra vez esta parte Mi Voy a hacer toda esta parte A la velocidad normal Que sería Luego de esto Pasamos al precoro Y usamos Bueno Iniciamos Con una figura Que hemos visto En el verso Que es esta Que sencilla Luego hacemos Un si Luego Un mi Solamente En una cuerda Hacemos La y mi Y un Aquí es Si no me equivoco Un do sostenido Y luego otra vez Mi Perdón La y mi Terminamos Una vez más Un poco lento Toda esta parte Como les digo Iniciamos con esta figura Luego el acorde Si Mi Hacemos acordes La y mi Dos sostenido Una sola cuerda Otra vez La y mi Y el acorde Do Bueno Esta pequeña parte Que es como Un mini Interludio Para entrar otra vez Al precoro Ya En baja intensidad Me gusta mucho Porque se usa mucho El slide Combinado Con los sueldos Por ejemplo El coro Lo terminamos Y es bastante bonito Esto si creo que Queda mucho mejor Cuando lo haces Con un sueld Y con un slide Si es que no tienes Un pedale de volumen Puedes hacerlo Sin esta técnica Si creo que También suena bien Pero personalmente Me gusta mucho Cuando le agregas El sueld Iniciamos Simplemente aquí Esta es la primera melodía Full slide Si puedes agregar Armónicos Con armónicos También queda chévere Siguiente figura Una última vez Eso Y luego Ahí entra El precorno Que en este caso Sería Es una figura Muy parecida Al primer precorno Que ya hemos visto Siempre con sueld Luego Esto se agrega Esta figura Que empezamos En la cuarta cuerda Que sería Y hacemos esto Una vez Esa parte Iniciamos En el onceavo Traste De la cuarta cuerda Luego Una última vez Esa parte Voy a hacer Voy a hacer Todo este preforo Bueno Desde el interludio Porque me gusta Y porque Para volver A recordar Todo junto Este sería Todo este preforo Todo este preforo Y luego de eso, pues viene el coro Que pues realmente hacemos lo mismo Y luego de esto viene como un solo O varias figuras que la guitarra hace Para acompañar mientras la voz canta Luego del coro, como les dije Hacemos la figura del intro Que ya hemos visto que es la Es igual, es totalmente igual Pero luego de esto viene otra figura Que inicia haciendo esto Les voy a hacer una repetición lenta De todo esto, que es bastante sencillo Que está siempre jugando una escala Iniciamos con esto Haciéndolo como acorde Las dos notas sonando al mismo tiempo Y luego de esto viene una figura bastante interesante Que pues como que me dio un poco de dolor de cabeza Cuando saqué la canción Porque cuando la escuchas así En la velocidad normal de la canción Es un poco confusa de sacar Yo tuve que bajar de la velocidad a la canción Para encontrarle la melodía Y las notas que está haciendo Pero la figura es esta O sea O sea O sea La figura anterior termina Y sigue Es simplemente Full hammer-ons Un hammer-on y un pull-off Es simplemente eso Pero cuando se lo hace rápido Suena chévere Voy a hacer Es la parte anterior Y solamente esta pequeña parte Que sería Y luego de esto Vienen otras figuras Que es como que Una subida Entre cuerdas Que inicia haciendo Este pequeño bend Voy a hacerlo hasta ahí Simplemente una figura Que sería Otra vez Es un bend De medio tono O sea Luego de esto Viene un bend También de medio tono Otra vez Otra vez Y luego esta figura Otra vez Luego de esto La parte final Que sería Y ahí termina Bueno Voy a hacer Toda esta última parte Que iniciaría Con esta figura Y ya está Luego hay unos pequeños Arreglos Que pues Son como que Unos pequeños Agregrados Que pues También quedan bien En la canción Que es esto Iniciamos en un la Es full swell Full slice Iniciamos con un swell En la Creo que termina en la Y luego si Y así Y así pues Termina la canción Y eso Simplemente es eso Espero que lo Lo puedan Haber entendido Como saben Siempre En las tablaturas Los acordes Van a estar apareciendo En la pantalla Como guías Para que ustedes Puedan verlo Y pueden repetir Las partes De los videos En los cuales Tal vez No les quedó claro Pero eso sería todo Espero que les haya gustado Ya sabes Cualquier duda O sugerencia Deja en los comentarios Yo muy gustosamente Te voy a estar Ayudando Respondiendo Lo más pronto posible Y pues No te olvides De dejar un like Compartir este video Si es que Conoces a un amigo Que tal vez Quiera aprender la canción Suscribirte a mi canal Para más contenido Así Seguirme en mi red social Visitarle Clic a la campanita Para estar atento A los próximos videos Y pues Nada más Nos vemos En el próximo video Bye amigos De los perdidos Ahora déjame ser directo Para terminar Todos queremos En su presencia Vivir Será hermoso Ir al cielo Y con el estar Pero acaso Hemos cumplido Nuestra visión Aquí Quizás Si estás terminando La carrera Ese es el Vista